Esta canción es sólo para ti Y es un secreto entre tú y yo Fruto del sueño, de la ilusión de un día Una mirada, un beso sin besar Un par de copas de champán La luna llena con el corazón vacío Cada vez que suene esta canción Podremos ir con la imaginación Paseando solos por París en el otoño Si los sueños son para soñar No hay razón que me prohíba amar Aunque no sé si tú soñaste igual que yo Esta canción es sólo para ti Será el testigo de excepción Será el cómplice de nuestro amor secreto Una mirada, un beso sin besar Un par de copas de champán La luna llena con el corazón vacío Cada vez que suene esta canción Podremos ir con la imaginación Paseando solos por París en el otoño Si los sueños son para soñar No hay razón que me prohíba amar Aunque no sé si tú soñaste igual que yo Paseando solos por París en el otoño Paseando solos por París en el otoño Andas por la vida pretendiendo ser Alguien importante, fuerte, con poder Hoy sin darme cuenta he podido comprender Lo grande que es un ser normal Hombre de la calle, uno del montón Héroe que sin glorias cumples tu misión Vives en silencio siendo fiel a tu ideal Sabiendo cuál es la verdad Porque tú, sombra del silencio Solo tú, hombre de la calle Podrás hacer que todo se consiga Tú, siempre tú, hombre de la calle Convertirás en realidad Aquello que se piensa y se decide Sin pensar en ti Porque tú construirás los muros que forjan la historia Y conseguirás que todo se muestre Tal como es y siempre serás el testigo Del verdadero triunfo del amor Tengo la esperanza que si hay un final Seas tú de nuevo quien vuelva a empezar Hombre de la calle Hombre de la calle, hombre simple del montón A ti dedico mi canción Porque tú, sombra del silencio Solo tú, hombre de la calle Podrás hacer que todo se consiga Tú, sombra del silencio Siempre tú, hombre de la calle Convertirás en realidad Convertirás en realidad Aquello que se piensa y se decide Sin pensar en ti Porque tú construirás los muros que forjan la historia Y conseguirás en realidad Y conseguirás que todo se muestre Tal como es y siempre serás el testigo Del verdadero triunfo del amor Tal como es y siempre serás el testigo Ando confundido todavía Y tu ausencia es más presente cada día Los recuerdos no perdonan La razón ya no funciona Aún no aprendí A estar sin ti María Quiero decirte que lo siento Y creo que me llegó el momento De decirte que no vivo Si no estás aquí conmigo Que hasta el alma se me apaga Que no hay luz en mi mirada Sin ti María María Y si el mundo va a saltar en mil pedazos No me importa No me importa Nada importa si te tengo entre mis brazos Para siempre Ser tu amigo Ser tu amante Estando junto a ti Y si el mundo va a saltar en mil pedazos Y si el mundo va a saltar en mil pedazos Y si el mundo va a saltar en mil pedazos Y si el mundo va a saltar en mil pedazos Llevo en cada poro tu fragancia Que no puedo borrar con la distancia Y a pesar de que el destino Se atraviese en mi camino Te llevo en mí Dentro de mí María Hoy en realidad Nada pretendo Porque todo lo que fue Lo llevo dentro Y a pesar de que no viva Si no estás aquí conmigo Y que el alma se me apague Y sin luz en mi mirada Sin ti María María Y aunque el mundo salte en mil pedazos No me importa No me importa Nada importa Porque tú ya formas parte De mi vida Como amante Como amante Estás en mí Porque hay algo de ti Que ha pasado a formar parte de mi vida Y da vida Y da vida A pesar de estar sin ti No me importa Oh y una humanidad Y no me importa No sé si me amanece cada voluntad a la ilusión de poder hacer un mundo nuevo más feliz, alientas cada decisión de seguir la verdad, de amar y respetar. Viviendo en paz, debo decir que quiero estar donde tú estés y caminar sin ningún temor, unido siempre a los demás que buscan lo mismo que yo y se puede encontrar. No eres alguien en particular, eres todo lo que fue y será, donde hay vida y estás aquí. Estás en el niño que ha nacido hoy, en la madre que le ha dado el ser, en cada emoción. Estás en la risa de cada chaval, en la gente que pasa de ti y dentro de mí. Estás en el niño que ha nacido hoy, en la madre que le ha dado el ser, en cada emoción. Estás en el niño que ha nacido hoy, en la madre que le ha dado el ser, en cada emoción. Estás en el niño que ha nacido hoy, en la madre que le ha dado el ser, en cada emoción. No es lo que siento, no es lo que siento. Puede que la emoción traicione mis palabras y no pueda ser quien soy. Soy el mar azotado por los cuatro vientos Soy el aire que no para quieto Soy quien siente tu mirar y mirándote a los ojos muero Moriré si no puedo hacer que sepas de mi amor Ante ti me convierto en lo que soy Solitario cazador de una estrella que no ha sido presa Con la flecha que atraviesa Romperé la distancia que se cruza entre tú y yo Ey, no sé qué voy a hacer No puedo decir nada El temor sella a mis labios Tú, qué cosa tienes tú Que hago mil tonterías cada vez que pienso en ti Soy el mar azotado por los cuatro vientos Soy el aire que no para quieto Soy quien siente tu mirar y mirándote a los ojos muero Moriré si no puedo hacer que sepas de mi amor Ante ti me convierto en lo que soy Solitario cazador de una estrella que no ha sido presa Con la flecha que atraviesa romperé la distancia Soy el mar azotado por los cuatro vientos Soy el aire que no para quieto Soy quien siente tu mirar y mirándote a los ojos muero Moriré si no puedo hacer que sepas de mi amor Moriré si no puedo hacer que sepas de mi amor Ya es el séptimo papel y lo tengo que romper No encuentro las palabras No, ya no uso la razón, solo habla el corazón Que te sigue amando igual Ay, como cuesta comprender que el amor no pueda ser Siempre como yo quisiera Sé que es difícil de explicar Pero ya no sé vivir sin tu amor Vuelve, que las montañas ya desean verte El viento ya no trae la nieve Y yo me muero de esperar Vuelve, que ya no sé si todo es mentira No encuentro gusto a la vida Si tú junto a mí no estás Sé que es difícil de aceptar Pero no puedo negar Que la soledad me asusta Hoy no hago paso a la razón Porque manda el corazón Porque manda el corazón Que te llama Vuelve, que las montañas ya desean verte Vuelve, que las montañas ya desean verte El viento ya no traer El viento ya no trae la nieve Y yo me muero de esperar Vuelve, que la soledad Vuelve, que ya no sé si todo es mentira Vuelve, que ya no sé si todo es mentira Vuelve, que ya no sé si todo es mentira No encuentro gusto a la vida Si tú junto a mí no estás Como la lluvia que nunca haya Llegó Y el árbol que jamás llegó a brotar Quedó lo que para ti yo construí Y cualquier soplo de brisa Terribó Dejándome después Perdido y sin saber Qué hacer ni dónde ir La vida nos sorprende Como ves Y así se va aprendiendo a caminar Más nunca debe servir Para negar Lo hermoso que resulta Imaginar Lo que no pudo ser Por causa de un error Que hirió mi corazón No importa Vamos a seguir La ruta que nos marca la intuición Y así cada vez que pienso en ti Pero en su fin Un frecío Un rocío de mañana Una flor Un río limpio Que Sonríe cada vez Que pasas junto a él Amor Amor Éramos rebeldes, lo recuerdo bien El mundo se rendía a nuestros pies Vivir el momento era lo esencial No había nada Imposible, tú me comprendías Y me hacías ver Que todo se podía conseguir Todos los esquemas Que había que cambiar Y el mundo al fin cambiaría Ha pasado el tiempo ¿Y qué somos hoy? Dime qué nos queda De aquella ilusión Hoy somos la pareja ideal Se acabó el soñar Y vivimos llenos de comodidad En tan pocos años pasamos de ser Jóvenes rebeldes Apareja bien Apareja bien Viviendo en la misma sociedad Que al final anuló Todo aquello que un buen día construyó Huyó nuestro amor Éramos rebeldes, lo recuerdo bien Podíamos sentir la libertad Podíamos sentir la libertad Con o sin dinero Podíamos llegar A realizar A realizar Nuestros sueños Ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo ¿Y qué somos hoy? Dime qué nos queda De aquella ilusión De aquella ilusión Hoy somos la pareja ideal Se acabó el soñar Y vivimos llenos de comodidad En tan pocos años pasamos de ser Jóvenes rebeldes Apareja bien Viviendo en la misma sociedad Que al final anuló Todo aquello que un buen día nos unió ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Es cuestión de esperar Todo llegará Si comprendes muévete No te encierres, sálvate Da las gracias por volver a ver Cada mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!